Mira como suena, oye, desde Palomera, con los jefes oye, desde Palomera, con los jefes nos damos una buena vida, nos damos una cerveza, danza en mi te conozco del arco, fumando por ti es todo que activa, entro en nuestro Espana, mainly de lo que hacemos en esta lucha que me inventa. Chido, chamba, vene a perecer, que chcean lo a mí, que buena buena. Mami, yo te quise tocar, te amanece contigo. Mami, yo te quise tocar, que chcean lo a mí, me quise tocar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!